Actualmente tenemos dos producciones, una producción es 2D y una producción que es en 3D. Se llama Click Cooking, basada en la familia Telerín. Actualmente toda esta producción se va a realizar íntegramente en España en el estudio, por lo cual todos los perfiles que hemos de cubrir son los que cubran absolutamente todo el aspecto de la producción. Decido hacer un máster 3D en UTAD de Animación de Personajes porque yo hice antes Bellas Artes y a mí me gustaba mucho la animación y noté que era justo lo que más falta había tenido en la carrera. La calidad de UTAD es muy buenos profesionales, que sepan cualquier recoveco de la animación que te ayude, que esté contigo. Los profesores que hay en el máster de UTAD son todo profesionales que están en su mayoría trabajando en EDIOM. También tienes alguna masterclass con profesionales de otras empresas. Vean cómo trabajan ellos, cuáles son los mejores métodos, el workflow, sus truquitos. Si tú dejas un mes la animación te oxidas enseguida, entonces ves que es gente que está trabajando, que no para y que puedes absorber de ellos un montón de conocimientos. El pipeline que seguimos en la universidad, tanto en la universidad como en las prácticas, era muy similar. En quien se lo está pensando yo le diría que sí, que busque un método didáctico con gente profesional porque marca la diferencia. Te permite extraer esos conocimientos de una manera que quizá por tu cuenta, viendo tutoriales, no llegas a ese punto. Ahora mismo hay muchas oportunidades y hacen falta animadores juniors con talento. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que deberíamos consolidarnos realmente y ser una alternativa real a nivel de industria frente al resto de Europa y frente al resto de otros continentes.